... ...pues está siendo muy divertido... ...y a la vez muy agotador... ...porque claro, para alguien que no ha bailado nunca... ...hay que tener todos los... ...todos los sentidos puestos en un montón de cosas... ...claro, eso quieras que no... ...yo acabo... ...llevamos muy poquito, llevamos un día de ensayo realmente... ...y más los días que he estado bailando con todos los compañeros... ...pero acabas agotado... ...acabas que no puedes más... ...me lo propuso Ana, mi representante... ...me propuso... ...el participar en el baile... ...y le dije un momento, déjame pensar un segundo... ...y le dije sí... ...sí porque era algo que no había hecho nunca... ...y yo me muero por hacer cosas que no haya hecho nunca... ...ese es mi... ...mi objetivo es haberlo hecho todo al final... ...eso vas a tener que esperar el primer programa para verlo... ...vas a flipar... ...como que tapado... ...yo no he bailado nunca... ...pero ahora ya estoy destapado... ...voy a... ...vamos, voy a ganar, voy a estar ahí... ...con David... ...dándole... ...David es fantástico, es divertidísimo... ...lo que pasa es que sí que es verdad... ...que hemos cogido un poco de pique por el tema del baile... ...el bailea muy bien... ...y yo es que no puedo soportar que nadie me gane... ...entonces... ...hemos empezado ahí un pique y ya veremos cómo acaba... ...pues hay varias personas aquí que pueden dar una sorpresa muy grande... ...Amelia Bono... ...Patrick Jordán... ...que cuando la gente la... ...ella es muy conocida por el tema de internet... ...pero el gran público de tele yo creo que no la conoce todavía... ...y va a dar una sorpresa... ...porque es una persona muy tierna... ...y Manuel, el humorista... ...es muy alto pero tiene flow... ...tengo muchas propuestas... ...tengo muchas propuestas... ...de hecho hay algunas que estoy ahí... ...todavía viendo... ...pero bueno, ahora mismo esto es mi... ...ocupación plena... ...a él le encanta bailar... ...handa que no ha bailado Bollywood y cosas... ...seguro... ...le encantaría seguro...